que dicen que las edificaciones se transformarán. ¿A qué se refiere con eso? O sea, dice prácticamente que lo que se esté edificando en este tiempo actual va a cambiar y no solamente, no solamente cómo se llama, sus estructuras, no que se vayan a derrumbar, pero dice que desde adentro saldrán nuevas energías. ¿Se referirá a que las personas que están adentro van a salir con nuevas energías? Lo que pasa, Juanjo, es que ahí eso tiene que ver con una transformación del ser, del interior mismo de las personas, cambiando la finalidad de estas construcciones. De pronto dice, se van a derrumbar muchas cosas que tienen una finalidad negativa y se van a transformar en positivo, se van a transformar. Toda esta, ¿cómo se le llamaba? Yo me acuerdo, la era del mal, ¿cierto, Salfate? Por ejemplo, el Kali Yuga, como le dicen la gente de la India, que tiene calendarios similares. Va a cambiar, va a transformar en entidades que van a trabajar para el bien. Todo esto enfocado a lo mismo, a la energía universal que nos va a atravesar en ese momento. Bueno, según nos han explicado, digamos, todos estos son periodos que uno, según... Estos son como capas de una cebolla. Lo que quiero entender es cómo va cambiando en términos de las personas, hasta las civilizaciones, hasta los fenómenos astronómicos, son las distintas capas que los calendarios en sí se hacen cargo. Supuestamente esto da una vuelta completa hasta la rueda final, donde dicen que está el Sol número 13, que es el último. ¿Por qué los contabilizan de esta manera? Es porque algo pasa con el Sol respecto a nosotros como de la Tierra testigo. Obviamente el último, que es como una especie de florecimiento, lo que está marcado ahí, tiene que ver con el último eclipse. El último, el último suceso astronómico antes de la alineación perfecta y para poder volver a entrar a la hora cero. O sea, es como, dimos una vuelta completa, que saben qué, demora esto en general, 5126 años, algo así. Que es una cantidad enorme, en donde ellos lo pudieron calcular y que los astrónomos están de acuerdo, que es cuando el eje de la Tierra que está inclinado da una vuelta completa sobre sí mismo alrededor del Sol y que coincide con una alineación perfecta con Venus, por ejemplo, el Sol y obviamente el centro de la galaxia. O sea, vamos a sintonizar la radio perfecta y vamos a poder sentir, digamos, toda su fuerza. A aprovecharla, obviamente. Y el que, digamos, no la quiera tomar, va a ser un día común y silvestre. Sí, que es exactamente lo que ha ocurrido. Primero, la alineación con Venus, el último eclipse total de Sol que va a ser hoy. Exacto. Y, por supuesto, lo del 21 de diciembre, que es esta alineación, ¿no es verdad? Perfecta. Entre el Sol, nuestro planeta, con el punto central de la galaxia. Que hace miles de años que no volvía a ocurrir. Claro, por lo tanto, el eclipse total de Sol de hoy debiera ser el pleámbulo exacto de lo que va a pasar el 21 de diciembre desde el punto de vista astronómico. Exactamente. Digamos, el último aviso es como el último advertenso. Es como decir, último llamado para los que se quieran subir al avión tanto, digamos, ojo con el Sol de hoy, que va a ser la última demostración cósmica para que usted ya se ponga las pilas y comience a recibir esta energía en caso que quiera. Ojo, esto no es gratis. Esto no es como yo un día me voy a amanecer y nunca he pescado esto, digamos, y voy a quedar así como un cielo iluminado. No. Es una oportunidad, así ellos mismos lo designan. Cuando usted habla de edificaciones, es lo que te piden los sabios mayas, es que te defina, ¿ok? Llegó el cambio. ¿Quién eres tú? ¿De los buenos o de los malos? Vas a seguir siendo egoísta, porque en este último periodo, lo que está en este calendario dice que es un triunfalismo, por así decirlo, de la tecnología, que nos aísla más que juntarnos, si bien nos interactúa entre nosotros, y también sobre el materialismo científico, que hoy día obviamente es una lejanía de la espiritualidad, como la base científica que apoya y que trata de comprobar todo. Sin embargo, esta es la oportunidad de volver a nuestro origen. Salfa, ¿se podría decir, y lo vive también este fin de semana en el seminario de Adelando en la Piñal, que hay condiciones globales del cosmos, del universo, que hoy día estarían facilitando mucho más el acercamiento hacia la espiritualidad de la especie humana? Absolutamente. Como decimos, es una oportunidad para llegar y tomarlo, abierta para todos, todo aquel que quiera convertirse en una antena, en un receptor de esta energía, y que sienta el llamado, que eso sí existe. Muchas personas en el último periodo han dicho, me ha interesado esto, de repente he dejado, por ejemplo, ciertos remedios alópatas, por lo que se conoce como alternativo, que tiene mucho más tiempo en la tierra. He tratado de tratar de entenderme yo mismo, de cambiar la forma en que educo a mi hijo, tratando de hacer un trabajo complementario del colegio, y enseñarle, digamos, por ejemplo, una conciencia ecológica. Yo por mí mismo he tenido más dolores de cabeza, más pensamientos que me invitan, digamos, a resolver mis problemas ya, de forma urgente, para poder partir limpio, digamos, y entender y abrirme a toda la experiencia que se me están dando de esta oportunidad. Esto que está acá, el calendario mayo, predisco como la antesala, el último eclipse solar, y atención, vamos a estar, obviamente estamos en el conteo final, están pocos días para el 21 de diciembre, y vamos a ir explicando los días que quedan, más otros tantos temas, qué es lo que va a ir ocurriendo día a día con esto. Hoy día lo que nos convocó fue el eclipse solar. Hoy día lo que nos convocó fue el eclipse solar.